En el pronóstico por municipios, Guadalupe espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados mínimas de 4, cielo completamente despejado. La tendencia es similar para el caso de Sombrerete, en donde el termómetro iniciará en los 6 grados para llegar a los 26, Valparaíso marcará como máxima temperatura 28 grados centígrados mínimas de 6, Calera se esperan temperaturas entre los 4 y los 26 grados centígrados, también completamente despejado. La tendencia se amplía para Río Grande, Jalpa y Pinos, ahí la temperatura bastante estable entre los 4 y los 28 grados centígrados. Y para Ojo Caliente se espera también cielos completamente despejados, la temperatura que va de los 4 para alcanzar máximas de 22 grados centígrados.